Estamos en el último minuto del partido, va a venir el descuento La tiene ni anchopao ni anchopao para Tegui téui se viene Tegui ¡Hay que echarlo! ¡Ahí está! ¡Papapapapapa! Acaba de sacar Armani la pelota del campeonato Acaba de sacar Armani la pelota del campeonato No era expulsión para el hombre de River que tiró el guadañazo Acaba de sacar Armani la pelota del campeonato Ahí la tiene Ávila, ahí está Ávila Increíble, increíble, Armani se transforma en el héroe de la tarde Gran jugada de Carlos Pérez, lo tuvo solo, solo Benedetto Armani le sacó el gol y como bien dice Dani Puede ser el gol del campeonato, el gol del título El que obtuvo recién Armani sacándole esa pelota increíble a Pipa Benedetto